Estamos aquí para seguir hablando sobre el cuidado de la piel, por eso recibo al doctor Julio Magliano, médico dermatólogo, y a Mariana López, representante de Relaciones Médicas de la Resposa, y a los dos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, ¿cuál es la importancia de utilizar protector durante todo el año? Algo que ya hemos conversado, pero que es importante seguir remarcando para generar conciencia y brindarle a todas las personas que están del otro lado la información adecuada, doctor. Exactamente. Bueno, el sol, o sea, la radiación solar está todo el día y está todo el año, ¿verdad? Hay un mito, si bien dicen de no usar protector solar cuando está nublado o en los meses de invierno, pero la radiación solar está todo el año. La incidencia, ¿verdad?, disminuye, capaz que en los meses de invierno, disminuye cuando está nublado, pero el daño solar es acumulativo y está todo el año. Lo ideal sería usar protector todo el año. ¿Es lo mismo protector que crema hidratante con protección? No, no es lo mismo, porque el protector solar está diseñado, ¿verdad?, con filtros solares para reaplicarse con filtros solares. Entonces, digo, hoy en día vienen diseñados, lo ideal sería de amplio espectro, que proteja contra UVB, contra UVA, hay protectores que vienen contra la contaminación ambiental, lo que es la polución, y probablemente las cremas hidratantes uno se la pone una vez, ¿verdad?, pero el protector solar en sí de esa crema hidratante dura tres horas, entonces debería reaplicarse la crema. Y lo otro que hay que tener cuidado es que muchas veces las cremas hidratantes, el factor que traen es menor a 30, lo recomendable es que el SPF dé 30 para arriba. O sea, y lo ideal sería, pensando en la rutina que tenemos, ¿no?, todos en nuestras casas, es antes de salir en la mañana, de repente uno hace una limpieza o se hidrata y ponerse protector. Exactamente, y ese protector reaplicarlo a las tres horas, porque después de tres horas no funciona más. Uno puede sentir que tiene, depende de la cosmética, o sea, del producto, que a veces algunos vienen en forma de base, otros vienen en fluidos, otros vienen en forma de bruma, pero esa protección dura tres horas. Bien, doctor, ¿cómo influye la exposición solar en las pieles grasas, en las pieles con imperfecciones y qué cosas podemos hacer para, bueno, cuidar este tipo de pieles? Bien, digo, eso, el tema de la piel grasa, esto es un tema, ¿verdad?, redundantemente, sobre todo aquellos pacientes en la adolescencia que no están, no tienen su rutina de cuidarse frente al sol y son los que padecen la piel grasa, ¿verdad?, por un tema hormonal, los que padecen acné. Entonces, frente a la exposición solar, si no toman la medida adecuada, lo que puede producir en esas lesiones es lo que se denomina pigmentación postinflamatoria, se aparecen manchitas marrones alrededor de las lesiones, dejan las cicatrices, ¿verdad?, aumenta lo que es la secreción sebácea, entonces eso hace que se tapen los poros y se generen más lesiones en los pacientes que tienen acné o los pacientes que no tienen acné, se generen nuevas lesiones. Bien, claramente hay tantas situaciones como pacientes, ¿no?, esto siempre requiere una consulta a un profesional, pero a grosso modo, si podemos trazar una línea, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro protector solar, el adecuado para cada uno? Exactamente. Como tú bien dijiste, lo ideal sería que una persona consulte una vez por año al dermatólogo, pero a la hora de elegir un protector solar, lo ideal es, como mencioné anteriormente, que sea de amplio espectro, o sea, que proteja contra la radiación ultravioleta B, la radiación ultravioleta A, hay algunos que están diseñados hoy en día para proteger aún más contra los rayos ultravioleta A ultralargos, que eso en algunos no viene, que sea de factor 30 para arriba, que la protección ultravioleta A sea alta, a veces viene simbolizada con tres estrellitas, que, bueno, sea libre de pava, si hoy en día los protectores buenos vienen libre de pava, que es una molécula que producía muchas alergias, fijarse la fecha de vencimiento, y eso es importante, porque la fecha de vencimiento nos sirve cuando lo adquirimos y mientras está cerrado. Luego de abierto, también el protector solar viene con un simbolito cuántos meses dura luego de abierto, porque una vez que lo abrimos... Uno lo abre en el verano, después capaz que... Después lo deja todo el año, para el siguiente, y duran aproximadamente seis meses, unos meses más abierto, después ya los protectores, los filtros, ¿verdad?, no cumplen su función. ¿Y depende también la actividad que realicemos, si estamos afuera, si estamos adentro, también la cantidad y el tipo protector? Exactamente. Hoy en día está demostrado que una fracción de luz lisible, lo que es la radiación azul, que emiten los dispositivos electrónicos, los monitores, las computadoras, en aquellos pacientes que están, por ejemplo, bajo tratamiento para despigmentar algunas manchitas, ¿verdad?, por estética, genera estar continuamente aumento de esa pigmentación. Y en algunos pacientes que son... que tienen alguna patología dermatológica muy sensible a la luz, ¿verdad?, pueden desencadenar empujes en esos casos. Si bien hoy usted decía lo de los mitos, ¿no?, ha cambiado, hay mucha información, hablamos más del tema, pero siguen estando sobre la mesa muchos mitos con el tema de protección solar. Exactamente. Eso de... bueno, estoy a la sombra, pero no estoy al sol, por ejemplo. Un gorro y listo. No uso protector, ¿verdad? Se sabe que el sol refleja, ¿verdad?, en las superficies, diferentes superficies reflejan mayor o menor porcentaje de la radiación. Lo que yo mencionaba hoy, que si está nubulado o los días lluviosos, por ejemplo, no uso protector solar, la radiación está todo el día. Y bueno, hay otros mitos. Un montón, un montón, exactamente. Exactamente. Recién, Mariana, hablábamos con el doctor, bueno, de los diferentes tipos de protectores solares que ofrece específicamente la Roche-Posay, como sabemos, es una marca que ha investigado, que tiene mucho tipo de productos, pero si hablamos de pieles grasas, con imperfecciones, también hay productos específicos, ¿verdad? Hay productos específicos. En la Roche-Posay tenemos la línea, la gama Antelios, que es la gama de protectores solares, que tienen protectores faciales, protectores corporales y también dermopediátricos. Realmente hay un Antelios para cada tipo de piel. Es muy importante que la persona sepa cómo es su piel, cuál es su necesidad y cuáles son sus gustos de textura, por ejemplo, porque de esa forma el consumidor va a ir a elegir el Antelios correcto. Pero ya de por qué esta línea tiene una forma muy liviana, muy ligera, muy amigable. Sí, exactamente. Hablando de lo que es protección solar para pieles grasas, tenemos dos opciones. Una es la línea Oil Control, que es una línea que lo que va a hacer es matificar nuestra piel, porque tiene erlicium, esta fórmula, que son micropartículas que absorben el sebo, pero también nos va a dar una muy buena protección, ya que, como decía Julio, protege de los rayos UVA ultralargos gracias a la tecnología VMI 1.400 que se incorporó recientemente a este producto. Esta línea viene tanto en textura gel crema con y sin color y en textura fluida, que también viene con y sin color, tiene un acabado invisible. Algo muy importante es que no migra la fórmula a los ojos. Entonces, uno lo puede poner en el contorno de los ojos sabiendo que no va a entrar al ojo, por lo tanto, no nos va a arder, que es algo que mucha gente tiene temas con eso. También es una fórmula que... Perdón. No, no, sí, sí. Una cosa que sí es importante esto, esta sensación de no tener la piel grasa, ¿no? Ya de por sí las personas que tienen la piel grasa le disparan un poco a eso y que confíen en este tipo de producto que justamente no genera eso y ayuda a protegerse y, bueno, a cuidar como esa condición que tiene la persona específica, ¿verdad? Sí, lo que te quería decir es que es ultra resistente al agua, al sudor y a la arena, que también es algo súper importante porque, bueno, son temas a tener en cuenta. Después, bueno, si vamos a hablar de lo que es una piel con acné, ya tenemos otra opción que es el Antelios Oil Correct, que es un Antelios que también nos va a matificar la piel porque tiene el lisium, también va a tener una gran protección UVB y UVA, pero agrega otros activos como son el ácido salicílico, el zinc y la niacinamida, que va a ayudar a reducir esas imperfecciones, que también es lo que se busca cuando ya la persona agrega acné y no es solo una piel grasa. No, me estoy cuidando del sol y además está trabajando... Exacto, venís alineado con tu tratamiento para el acné. Y, bueno, para terminar, destacar que todos nuestros Antelios respetan la vida marina, tienen fórmulas que respetan la vida marina y esa información la van a poder ver en lo que son los packaging de Antelios, como en un sellito que da ese aviso y es algo que en la Roche Post estamos muy orgullosos ya que estamos muy alineados con el planeta. No es un dato menor, para nada, en los tiempos que corren. Mariana, Julio, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Desayunos Informales. Un placer, compañeros.